Los periodistas de Florida convocados por la Liga de Fútbol de Florida eligieron al mejor jugador de la temporada 2013. El galardón recayó en Ricardo González, el volante tricolor que cerró un año brillante con un nacional logrando el bicampeonato. Además, se eligió a Leonardo Guardia como mejor director técnico y a Federico Arniz como jugador revelación. En tanto, se eligió la mejor terna arbitral, integrada por Carlos Sotayza, árbitro central, Álvaro Arnaniz, primer asistente y Daniel Castillo, segundo asistente. Se entregó premio a Quilmes como campeón de la divisional B, a Nacional como campeón de la divisional A y también a Joaquín Cardoso como la personalidad del año. También la Liga de Fútbol de Florida premió al goleador del año, Fabricio Cabello, y al arquero menos vencido, Rodrigo Soya, de Nacional. Además, los periodistas votaron la selección ideal. El arquero fue Federico Arniz, lateral derecho Leandro Macarí, zaguero derecho Mauro Cardoso, zaguero izquierdo Nicolás de Carlos y lateral izquierdo Ramiro Morales. El volante central Sebastián Moreira, volante derecho Pablo Amaro, volante izquierdo Ricardo González, el medio punta Sebastián Aguirre y los atacantes Fabricio Cabello y Gustavo Iturburu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!